Bien, vamos con el mensaje de la palabra del Señor, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo número 23, versículo número 3. Quiero leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no entrará a Monita ni a Moabita en la congregación de Jehová ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Dios nos use en esta palabra. Vamos. Padre, creo en esa paz que viene de Dios. Mi paso doy, mi paso dejo, no como el mundo la da, lo dijo Cristo. Al cerrar mis ojos delante de tu presencia agradezco el poder ya estar acá en el lugar del trabajo y poder compartir una palabra que no es mi palabra, sino que es tu palabra. Habla a nuestros corazones, extiende la señal de la radio y lleva esta palabra donde hay hombres y mujeres que necesitan oír palabra de Dios. En medio de un mundo lleno de necesidad, en medio de un mundo de una sociedad que necesita a Dios, podemos presentar esta larga y angosta faja de tierra llamada Chile, presentarla delante de tu presencia. Gracias te doy en esta mañana de día domingo por darnos esta linda oportunidad de llegar a los corazones, a los hogares de tantos hermanos, de tantos amigos. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si le ponemos un título a esta palabra sería los excluidos. Los excluidos. Cuando no buscan en el diccionario la palabra excluir significa no admitir su entrada o su participación. Significa dejar a alguien afuera. También la palabra excluir significa no se le toma en consideración. Y he querido ponerle el título a la palabra los excluidos. Busqué dos versiones para poder entender de mejor manera esta palabra. Dice no se admitirá en la asamblea del Señor a ningún amonita ni moabita ni tampoco a su descendiente hasta la décima generación. Otra versión dice no serán nunca admitidos en la asamblea del Señor los amonitas ni los moabitas ni ninguno de su descendiente ni aún después de la décima generación. No entrarán en la asamblea del Señor a ningún amonitas ni moabitas a la congregación de Jehová No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. O sea, la provisión es a perpetuidad. Creo que es importante esa palabra. La provisión de que los amonitas ni los moabitas excluidos La provisión era a perpetuidad. Entonces la pregunta que surge a esta hora de la mañana, este día domingo, es ¿Por qué Dios nos excluye? Nos aparta. No nos considera. Nos deja afuera. La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué a unos sí y a otros y a otros no? Y la respuesta la encontramos en el versículo siguiente que dice Por cuánto no os salieron a recibir con pan y agua cuando saliste de Egipto? O sea, Dios excluye a los amonitas y a los moabitas por siempre Porque cuando Israel pasa por sus territorios No los recibieron con pan y agua cuando saliste de Egipto Una versión nos aclara de mejor manera el versículo Dice Porque no salieron a su encuentro a recibirlos con comida y bebida Al camino cuando ustedes cruzaron por sus territorios hacia la tierra Hacia la tierra prometida La pregunta que me surge a esta hora de la mañana es ¿Acaso Israel necesitaba del pan y del agua Que los moabitas y los amonitas podían ofrecerle? Cuando tú y yo sabemos, de acuerdo a lo que dice la escritura Que Israel en el desierto fue sustentado con maná del cielo Y el manantial que milagrosamente los acompañaba Que había agua de la roca Entonces la pregunta es ¿Por qué Dios se molesta y excluye a los amonitas y a los moabitas? Que eran familiares Por cuanto la palabra de Dios dice que los moabitas y los amonitas descendían de Lot Que era sobrino de Abraham Que era sobrino de Abraham O sea, en otras palabras, eran familia ¿Qué quiere enseñarnos Dios a través de esta palabra? Esta palabra procura transmitir una importante regla de generosidad, de cortesía Siempre debemos dar una bienvenida hospitalaria y atenderla de la mejor manera Independiente si los invitados requieren o no de tus servicios Independiente que lo requieran o no Nosotros siempre tenemos que tener la buena voluntad Para poder tener la buena cortesía, la regla de la cortesía Poder tener esta bienvenida cuando vienen las familias Cuando vienen especialmente los familiares Porque los moabitas y los amonitas descendían de Lot Que era sobrino de Abraham Entonces yo quisiera en esta hora de la mañana Poder hablar a su corazón De que muchas veces tú y yo dejamos de ayudar a gente Que consideramos que ya no lo necesita Que ya no lo necesita Entonces de acuerdo a nuestro criterio, nuestra ayuda Está sujeta a la necesidad que tienen En el caso que de esta palabra Dios nos quiere enseñar que independiente que lo necesiten O no lo necesiten Porque Israel no lo necesitaba Israel tenía el maná todos los días por la mañana Y tenía el agua Ellos no necesitaban el pan Ni de los moabitas, ni de los amonitas Porque Israel camino Escúcheme bien Camino hacia la tierra prometida Dios había provisto Escúcheme bien Dios había provisto De pan, del maná y del agua Muchas veces encontraron que no tenían agua Y Dios proveyó siempre el agua Entonces cada vez que tú y yo Tenemos dos promesas Cada vez que tú y yo David, escucha Cada vez que tú y yo Caminamos en dirección Hacia la tierra prometida Dios nos provee el pan y el agua Aunque tú y yo Tenemos que pasar por territorios de moabitas Y de amonitas Que también tienen la oportunidad Para darnos pan y agua Dios en su amor Dios en su misericordia Cuando tú y yo Caminamos en dirección De la tierra prometida Tú y yo Tenemos una provisión Que viene de arriba El maná Viene de arriba Pero también Hay una provisión humana Que depende generalmente De las actitudes del hombre Que depende de las actitudes Yo recuerdo Escúcheme bien Yo recuerdo Cuando Dios me pide Que yo salga de la policía Cuando yo salgo Cuando yo me retiro De la policía Para dedicarme A tiempo completo Una de mis peticiones Delante del Señor Es Señor Yo no quiero depender Yo no quiero depender De la gente Yo quiero depender De ti Yo no quiero depender De la gente Yo quiero depender De ti Entonces En esta palabra Yo encuentro Que Israel Camino Hacia la tierra prometida En obediencia En obediencia A la palabra De Dios Hay una provisión Que viene de lo alto Hay una provisión Y esto tenemos que aprenderlo Nosotros los pastores Porque de repente Hay una provisión Que viene de lo alto Hay una provisión Y quiero hablarle A algunos pastores A esta hora de la mañana Permítanme Voy a hablarle A mis pares Muchas veces Tú y yo No solo tú Yo también Cometemos el error De confiar más En los amonitas Y en los amovitas Y en los moabitas Del pan Y del agua Pero cuando tú confías En los moabitas Y en los amonitas Literalmente Tú tienes que depender De la buena actitud Que ellos tengan Si tienen buena actitud O tienen mala actitud O se enojan contigo O se enojan con la iglesia O se enojan con el pastor Y si se enojan con el pastor Olvídate que el amonita Y el moabita Te va a dar pan y agua Pero gracias a Dios Gracias al Señor Porque siempre hay una provisión Que viene de lo alto Siempre hay una provisión Que viene del cielo Siempre hay una provisión Que viene de lo alto El maná venía del cielo Y te quiero hablar De esas dos provisiones La provisión Que viene de lo alto Y la provisión Literal Que viene de los Moabitas Y de los amonitas Pero va a depender Mucho de su actitud Recuerdo cuando David Le dijo a Dios Si ha de castigarme No me entregues En manos de hombres Castígame tú Entonces A Dios Le parece Que no es correcto Que siendo familiares Que siendo familiares Los amonitas Y los moabitas Que venían de la descendencia De Lot Cuando pasan sus familiares Ellos no salen A recibirlos Con pan Y con agua Y Dios Y Dios se enoja A pesar de que Israel Tiene pan Y tiene agua A pesar de que Israel Tiene pan Y tiene agua A Dios No le parece Correcto No le parece Que la actitud Es la correcta De que los amonitas Y los moabitas No le den Literalmente El pan Y el agua Y ahí Dios se enoja Y Dios los excluye Y esto es lo terrible Dios los excluye De la casa del Señor Es literal Los quita Por no tener la actitud Correcta Yo sé que tú y yo Podemos enojarnos Por mil cosas Porque somos personas Y como personas Nos equivocamos No somos perfectos Nos equivocamos Pero es importante Tener la actitud correcta Tener la actitud Que agrada al Señor Y si mis familiares Que llevan mi apellido Están pasando por necesidad Independiente Que ellos estén bien Siempre es bueno La cordialidad Siempre es bueno La cordialidad La generosidad La actitud correcta Para poder bendecir A la familia Pero Los amonitas Y los moabitas Dijeron no Y cerraron sus manos Al pueblo del Señor Y la prohibición Es perpetua Para siempre Dijo Dios No entrarán En la congregación De Jehová Para siempre O sea El dictamen Es duro Por eso muchas veces Tú y yo Hermanos y amigos Aprendamos Que el reino de Dios El evangelio Significa un estilo De vida distinto Diferente Tú y yo Tenemos que ser Personas Que Bendecimos A los que nos Maldicen Amamos A los que nos Aborrecen Y debemos Tener la actitud Generosa Con aquellos Que lo necesitan Cuanto más Cuando son parte Cuando son parte De la familia Cuanto más Cuando son parte De la familia En esta hora En esta hora De la mañana La prohibición Tal vez Exagerada Considero Y estoy Y puedo estar equivocado Seguramente estoy equivocado Exagerado A perpetuidad Solamente Porque no dieron Pan Ni agua En esta pandemia En esta pandemia Donde Las iglesias No funcionan De manera Presencial ¿Cuántos hermanos Cerraron su mano Porque ya no iban A la iglesia? Porque ya no eran Parte No estaban en el coro Porque ya no eran Oficiales Porque ya no tenían Una responsabilidad ¿Cuántas personas Dejaron En esta pandemia De Entregar Sus diezmos Y de entregar Sus ofrendas? ¿Cuántas personas Consideraron Que como no estaban Yendo a la iglesia Dijeron No En el caso nuestro Por dar un ejemplo Nuestra iglesia Es grande Yo no voy a Diezmar No voy a ofrendar ¿Cuántas personas Lo pensaron? ¿Cuántas personas Lo hicieron De esa manera? Dijeron No porque mi iglesia Es grande Quiero Quiero mostrarles Este ejemplo bíblico Israel Israel no necesitaba Pan No necesitaba agua Porque provenía De lo alto Había una provisión Divina de Dios La oportunidad Era para ellos De tener La actitud Correcta De que no se les cierren Las puertas De que las puertas No se les cierren Que los negocios No se traben Que las puertas Los portones Se cierran La oportunidad Era para ellos Tener la actitud Correcta Porque Israel Tiene provisión Divina La iglesia Tiene una provisión Divina Siempre hay un Remanente Que va a estar Proveyendo De manera Sobrenatural A la iglesia Pero ¿Cuántos En esta pandemia Cerraron su mano Porque no estaban Asistiendo a la iglesia? Encontré dos casos Encontré dos casos Los dos moabitas Una Ruth Y la otra fue David Encontré que dentro De los valientes De David De los 30 Valientes De David Había uno que se llamaba Selec Que era Amonita Eso está en Primera de Crónica 11.39 Y encontré Dentro de los 30 De los valientes De David Encontré A Itma Que era Que era Moabita Selec Era Amonita Y era el escudero De Joab David lo reclutó Y lo hace Y lo hace Parte De los 30 Pero si Dios Había dicho Literalmente No entrará Amonita Ni Moabita A la congregación De Jehová Pero ¿Por qué Dentro de los 30 Del ejército De los 30 Valientes Porque está Dentro de los 30 Valientes Y si yo me doy Cuenta David Dentro de los 30 Estoy predicando Al David Hoy día Que lo tengo Aquí al frente De los 30 Una de las cualidades De los 30 Era la valentía La lealtad Para apoyar a David La lealtad Para apoyar a David Porque David Sin estos 30 Y sin su ejército Los valientes De David David nunca Hubiera podido llegar A ser el rey de Israel De todas las tribus Si no fuese Por la ayuda De los 30 Valientes Que David tenía Que eran Los buenos Eran los Los buenos Eran los capos Los win Eran los Los tremendos Eran Eran Dentro de los 30 Había un Moabita Y había Un Amonita Dentro de los 30 O sea Yo me atrevo a decir Sin equivocarme O a lo mejor Me equivoco Que para ser Parte de los 30 David vio Lealtad Fidelidad Valentía O sea Volvemos a la palabra Actitud ¿Cómo ¿Cómo puedo Revocar esa sentencia? ¿Cómo puedo Revocar la sentencia Que ni Amonitas Ni Moabitas Entrarán en la congregación Teniendo la actitud Distinta Teniendo una actitud Diferente Si tú ves el caso David De Ruth Ruth Tuvo una actitud Distinta Eran dos hermanas Orfa Y Ruth Y Noemí Que se quedó Viuda Porque sus hijos Se casaron Con Moabitas Con Moabitas Ella perdió En la tierra De Moab Porque en la tierra De Moab Se pierde el marido Se pierde los hijos Y ella escucharon Y ella escucharon Y ella escucharon Que en la tierra De Belén Había Vuelto La bendición De Dios Y que había Pan en Belén Entonces nos Encontramos Literalmente Que Ruth Marca la diferencia Porque Ruth Es Moabita Cristian Ruth Es Moabita Y Dios Había dicho No entrará Ni a Monita Ni Moabita A la casa Del Señor Orfa Fue la viuda Que volvió Escogiendo El camino Más fácil Y el camino Más conveniente Pero Ruth No estaba dispuesta A dejar A Noemí Mostró su compromiso Total A Noemí Su lealtad Y aquí me encuentro Nuevamente Con la palabra Lealtad Ruth Fue leal A Noemí O sea Ruth Tuvo Una actitud Distribución Distinta Diferente Ruth Entra En el pueblo Y la religión De Noemí Ruth Muestra Su lealtad Escogiendo El destino De Noemí Su morada Su pueblo Su Dios Y su sepultura Porque donde tú vayas Cuando Cuando Noemí Le dice Ándate Igual que tu hermana Cásate Eres joven Ella le dice No me pidas Que te deje Ni me ruegues Que te abandone A donde tú vayas Iré Y donde tú vivas Viviré Tu pueblo Será mi pueblo Y tu Dios Será mi Dios Donde tú mueras Moriré Y allí mismo Seré enterrada O sea O sea Vuelvo a la palabra David Actitud Tener la actitud Correcta O sea Cómo puedo Revocar una maldición Porque me equivoqué Porque debía Haber ido Donde mi familiar Y haber apoyado Con pan Y con agua Pero no lo hice Porque consideré Que no lo necesitaban Pero a Dios No le pareció bien Entonces Muchas veces Mis actitudes También pasan Por Dios O sea Dios ve Nuestros corazones Dios pesa Nuestros corazones Tú y yo Nos evitaríamos Muchos dolores Si Considerásemos A Dios En nuestras decisiones Nos evitaríamos Muchos dolores Muchas lágrimas Muchos sufrimientos Si no Si no minimizamos A Dios Si tú y yo Lo consideramos Si tú y yo Pensamos Y tú y yo Obedecemos Tener la actitud Correcta Y yo veo a Ruth Teniendo una actitud Correcta Como diciendo La primera vez Me equivoqué Y eso Y eso también Me recuerda Que Dios había dicho Le había dado Una maldición A Gessy Que había sido El criado El criado De De Liceo Por cuanto El criado De Liceo Siguió A Namán Y le pidió Regalos Que nunca Lo mandó Su 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 Siervo Y a consecuencia De eso Él fue maldecido Él y su familia Pero Dios Dios usa A Gessy Cuando Samaria Estaba sitiado Y estaban Los sirios Y Dios Hace un espanto Y todo el ejército De los sirios Desaparecen Y quedó todo el campamento Y ahí había pan Y Samaria Estaba sitiada Y había hambre Y ellos Estaban comiendo Y ponga atención A esto Y ellos Estaban comiendo Y de repente Me imagino Yo no lo hice La Biblia Dice Vayamos Vayamos Donde el rey De Samaria Digámosles Aquí está La comida Está todo Yo me imagino A Gessy Diciendo Yo me he encontrado En esto antes Yo me he equivocado Varias veces Y en esta vez No me voy a equivocar Yo voy a ir Y voy a compartir Esta bendición El problema Es que muchas veces Tú y yo No solo tú Yo también Y te lo digo Tú y yo Nos equivocamos Porque nos equivocamos Una vez Nos equivocamos Dos veces Nos equivocamos Tres veces Cuatro veces Y nos seguimos No digo Te sigue Nos seguimos Equivocando Cuando la equivocación Fue por falta De tener La actitud correcta La actitud correcta La que agrada La que agrada Al Señor Esta mañana ¿Cómo puedo Recuperar Y entrar En las moradas Eternas? ¿Cómo puedo hacerlo? Haga lo que hizo Ruth Ruth fue una mujer Leal Ruth fue una mujer Que entendió Su proyecto De vida Entendió Que hacer lo correcto Era Estar al lado De Noemí Que vio Ruth En Noemí Seguramente Sus actitudes Seguramente Noemí Tiene que haberle Contado a Ruth Nos equivocamos Haber salido De Belén De haber venido Acá Pero bueno Aquí te conocimos Mis hijos Se casaron Pero también Perdí a mis hijos Y Noemí Vuelve con Ruth A la tierra del pan Belén Y eso es tremendo Para ir cerrando Esta palabra El consejo Tengamos la actitud Correcta Porque Moab Los Moabitas Y los Omonitas Se equivocaron Al no darle Pan y agua Al pueblo de Israel Que iba camino Hacia la tierra prometida Porque cuando tú vas Camino a la tierra prometida Dios te garantiza El maná Dios te lo garantiza Y yo doy testimonio Desde que salí De la policía Nunca Dios nos ha fallado Nunca Dios nos ha dejado Y siempre hemos ido De menos A más Porque una Una de mis peticiones Cuando Dios me dijo Dedícate a tiempo completo No quiero depender De la gente No quiero andar Mirándole la cara A la gente No quiero depender Quiero depender De ti Señor Y así ha sido Dios nos ha provisto Aún en los momentos Más difíciles Dios ha sido fiel Aún en los momentos De pandemia Cuando se cerraron Las iglesias Dios nos proveyó siempre Dios nos ha provisto siempre Porque fue una De mis peticiones Y Dios no es hombre Para olvidarse Dios tiene buena memoria Por eso quiero animarte Si nos hemos equivocado Digámosle al Señor Señor perdóname Me equivoqué Porque yo consideré Que ellos están bien Que no lo necesitan Israel no necesitaba Pan y agua Dios se los proveía Pero era la actitud Era El gesto agradable Empático ¿Está bien? Empático El poder compartir Y eso es lo que agrada Y eso es lo que agrada a Dios Que es gente Porque generalmente Tú y yo Ayudamos A los que necesitan Seguramente Si Cristo está sin trabajo Seguramente toda su familia Lo ayuda Pero como tiene trabajo ¿Quién lo ayuda? Porque dice No, no necesita El lucho ¿Quién ayuda al lucho? Porque tiene trabajo Pero sin Estuida Sin trabajo Seguramente su familia Lo apoya Porque generalmente Tú y yo Funcionamos A la necesidad Pero aquí Dios nos está enseñando Que tú y yo No funcionamos A la necesidad Tú y yo Funcionamos A un deber Bendecir Independiente Que lo necesiten O no Lo necesiten Quiero hablar Para terminar De otro excluido Cuando uno lee Deuteronomio Capítulo 23 Capítulo 23 Dice Versículo 1 Dice Un hombre No entrará En la congregación De Jehová Un hombre Cuyos órganos De reproducción Habían sido Amputados En la Biblia También se le muestra Como los einucos Dice Ellos tampoco Entrarán En La congregación De Jehová Pero encontré En el libro De Isaías 56 Dice así Versículo 1 Así dijo Jehová Guardá derecho Y hace justicia Porque cercana Está mi salvación Para venir Y mi justicia Para manifestarse Bienaventurado El hombre Que hace esto El hijo del hombre Que lo abraza Que guarda el día Reposo Para no profanarlo Y que guarda Su mano De hacer Y que guarda Su mano De hacer todo mal El extranjero Que sigue a Jehová No hable Diciendo Me apartaré Totalmente De Jehová Y de su pueblo No diga El eunuco Y aquí está la promesa No diga El eunuco He aquí Que yo soy Un árbol seco Porque así dice Jehová A los eunucos Que guarden Mis días de reposo Que escojan Lo que yo quiero Y abracen Mi pacto Yo les daré Lugar en mi casa Y dentro De mis muros Y nombre Mejor que el De los hijos E hijas Nombre perpetuo Les daré Que nunca Que nunca Perecerán Y aquí vemos La misericordia De Dios Cuando Dios Se acerca a nosotros Por el camino De la misericordia Debemos salirle Al encuentro Por el camino Del deber Y de la responsabilidad Cuando Dios Se acerca A nosotros Por el camino De la misericordia Camino Cuando Dios Se acerca Por el camino De la misericordia De la bondad Debemos salirle Al encuentro Por el camino Del deber Debemos Salirle Al encuentro Por el camino Del deber El enuco Tenía Temía Que Dios No lo admitiera En las bendiciones Del reino De Dios Pero aquí Dios pone Tres condiciones Tres Condiciones Primera condición Que guarden Mi día De reposo Ahora la pregunta Es Las condiciones Son muy Complejas Difíciles Que uno puede decir Es que yo no puedo Imposible Lo que Dios Está diciendo Descansa un día A la semana Eso es lo que Dios Está diciendo Que guarden Mi día De reposo Descansa Un día A la semana Segunda promesa Que escojan Lo que yo quiero Y eso habla De obediencia Y de lo que Le agrada Al Señor Que escojan Lo que yo quiero Y la tercera Condición Para que el enuco Entre Es Abracen Mi pacto Fieles A mi alianza Abracen Mi pacto Se aferren Como el loco A la roca ¿Sabes lo que es loco ese? Ha comido loquito Que se aferre Y se pega a la roca Y no se suelta O sea La única manera Que es que se aferre A Dios Porque no es fácil Pero si tú y yo Te aferras a Dios Dios Te da esa condición Repito las condiciones Porque encuentro Que esta palabra Es interesante Que guarden Mis días de reposo Que escojan Lo que yo quiero Y que abracen Mi pacto Que abracen Que sean fieles A mi alianza Que obedezcan Que abracen Que la única manera Es sujetarse A Dios Aferrarse A Dios Aferrarse A la oración Aferrarse Así Aferrados Sin soltarse Si cumplen Las condiciones Quiero que veamos Los beneficios Quiero que veamos Los beneficios Y esto es lo que Me agrada de Dios Que no solo Dios Te pone condiciones Sino que también Dios te pone Beneficio Y primer Primer Beneficio Que Dios dice Yo te daré Lugar en mi casa Dentro de mis muros Número uno Repito Yo te daré Lugar en mi casa Dentro de mis muros Chaparro ¿Dónde está esa palabra? Isaías 56 Ahí en el versículo En el versículo Número 5 Dice Yo les daré Lugar en mi casa Dentro de mis muros Número dos Te daré Un nombre mejor Que el de los hijos E hijas Te daré Un nombre mejor Que el nombre De los hijos Y de las hijas Porque como no podían Tener hijos Y cuando la Biblia dice Te daré un lugar Y te daré un nombre ¿Qué significa eso? ¿Qué significa Cuando Dios te da Un lugar Y te da un nombre? Eso Lugar y nombre Te da Reposo Te da prestigio Y te da fama Les daré lugar Les daré lugar En mi casa Dentro de mis muros La protección De Dios Y te daré Un nombre mejor Que un nombre Israel Yo tengo cuatro hijos Israel David Fernando Daniela Dios dice Al enuco Le dice Te daré un nombre Mejor Que nombre De hijos Y de hijas Y cuando Dios Te da un lugar Y Dios Te da un nombre Eso te da Reposo Fama Y prestigio Y número tres Te daré Nombre perpetuo Que nunca Perecerá Los privilegios Volvamos al libro De Deuteronomio Un hombre Cuyos órganos De reproducción Habían sido amputados No podía entrar En la casa Del Señor No podía Pero el profeta Isaías En el capítulo Cincuenta y siete Cincuenta y seis Dice A los inucos Si cumplen Estas condiciones Primera condición Guardar mi día Reposo Escojan lo que yo quiero Obedezcan Y me gustó la tres Y abracen mi pacto Fieles a mi alianza Poner por obra Su palabra Aferrarse a su palabra No soltarse De su palabra Porque no es fácil El Señor Te dice a ti Y me dice a mí Te daré un lugar En mi casa Y dentro de mi muro Nadie Te va a tocar Nadie Te va a hacer daño Nadie Se va a burlar de ti Porque te daré Un nombre Y un lugar Te daré reposo Prestigio Y fama Eso es tremendo Eso es tremendo Estamos hablando De los excluidos Porque unos sí Y otros no Los que no participan A los que no se le admite A los que no se le toma en cuenta Yo era una persona Un excluido Lejos de Dios Sin esperanzas Sin nada Excluido Sin esperanzas Pero un día Dios me dice Si guardan mi palabra Escúchame Si guardan mi palabra Y escojan lo que yo quiero para ellos Y abracen mi pacto Y abracen mi pacto Yo te daré Lugar Tierra Te daré un nombre Que te va a provocar Fama Prestigio Escúchame bien Prestigio Y descanso Porque son personas Que no descansan No tienen paz Pero que en esta mañana El Señor El Señor tiene una salida Me gusta esto Cuando dice La Biblia dice No entrarán Y después Dios dice Dios abre las puertas Por Por cambio de actitudes Por tener la actitud correcta Lo que esta mañana Dios nos ha dicho dos cosas Número uno Independiente que lo necesiten O no lo necesiten Tu generosidad Tu generosidad No debe estar sujeta A la necesidad Porque Israel no necesitaba Pan y agua Por eso Dios Los excluyó a los moabitas Y a los amonitas Pero si tú y yo Tenemos la actitud correcta Si tú y yo Hacemos lo correcto Lo que agrada al Señor Como lo tuvo Ruth Como lo tuvieron Los valientes de David Tú y yo Vamos a poder entrar A la casa del Señor A la congregación Y donde estaba la provisión A perpetua Dios En su misericordia Él nos va a alcanzar Que hermoso mensaje Hemos podido escuchar Y que bueno que te quedaste En nuestra sintonía Si por primera vez Escuchaste un mensaje Como este Y hoy quieres tomar Una decisión De abrir tu corazón A Jesús Te invitamos a que puedas Realizar la siguiente oración Repite conmigo Padre celestial Gracias por este tiempo En el cual puedo Escuchar tu palabra Creer en mi corazón Hoy Me arrepiento De todos mis pecados Y te acepto Como mi Señor Y como mi Salvador Y te doy muchas gracias Por el regalo De la vida eterna Gracias Por lo que tú vas a hacer A partir de hoy En mi vida En el nombre de Jesús Amén Y Amén Si tú hiciste esta oración Te damos La bienvenida A la familia de la fe Estamos muy contentos La palabra del Señor Dice Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas En Cristo Jesús La información Para que te puedas Contactar con nosotros Y puedas ingresar Al plan de plantados Está saliendo en este momento En pantalla Ven Ingresa Y sé parte De lo que Dios Está haciendo En la iglesia de Cristo Tu única esperanza Bendiciones Entérate de todo lo que pasa A través de nuestras redes sociales Búscanos en Facebook Como Cristo tu única esperanza Y también En únete jóvenes En Instagram Como Arroba ICTUE Oficial Y también En Arroba Únete jóvenes En Twitter Como Arroba ICTUE Dale like Coméntanos Y comparte Todo nuestro contenido digital Queremos bendecir tu vida A través de las redes sociales Somos Cristo tu única esperanza Y ocupamos todos los medios Para proclamar La palabra de Dios En Iglesia Cristo tu única esperanza Ahora sigues conectado con nosotros Donde quiera que te encuentres Suscríbete a nuestro podcast Cristo tu única esperanza Y únete A través de Apple Music Y Spotify Nos puedes escuchar en tu trabajo En tu casa En todo momento Y en cualquier lugar Y puedes disfrutar De todos nuestros contenidos Somos Iglesia Cristo tu única esperanza A través de las plataformas digitales